Con el cariño Con el cariño Y esta vez será lo mejor Alcumar de una buena suerte Otro reivindicado En la espera de la destrucción No puede ser Como el último alegría en este mundo No puede ser Un buen día va a morir Un buen día va a morir Un buen día va a morir Y esa vez será lo mejor En el siglo XXI Igual que la Mez textos Hoy puede ser tu último día en este mundo, hoy puede ser un buen día para morir. Hoy puede ser tu último día en este mundo, hoy puede ser tu último día en este mundo, hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo, hoy puede ser tu último día en este mundo, hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo, hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo, hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Hoy puede ser tu último día en este mundo. Mientras el mundo sangra, yo estoy en mis papás, en vez de despertarme el cambio de sangre. La gente es mi barria, es la que es lo que va, es lo que me enseñaron, ahora es libertad. Capitalismo es grande, capitalismo es grande, capitalismo es grande, capitalismo es el sistema de defensa. Intento seguirme, para llegar a ver, que existen desespero, que una puta que ven. Estamos a morrazo, estamos a morrazo, también en dirección, una mala alimentación. Contra la gente es grande, contra las demás, probablemente salir de montar. Capitalismo es grande, capitalismo es místico, capitánico es el sistema de defensa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!